¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Seguramente usted ha escuchado la frase que dice, no hay imposibles. Bueno, la realidad es que sí hay imposibles y muchos. Hay muchas cosas que son absolutamente, no imprácticas, sino que no importa cuánto esfuerzo, cuánto dinero, cuánto trabajo ponga, usted no va a conseguirlas. Por ejemplo, convertir al sol en un cubo o a la tierra, para el caso. Es cierto que existen cosas que son absoluta, total y completamente imposibles, pero hay que tener mucho cuidado con el uso de la palabra, porque el término imposible, si bien siempre tiene un significado preciso, sus fronteras son cambiantes, continuamente cambiantes. La idea de construir un aparato que pudiera ser tanto o más pesado que las tres carabelas de Colón, que pudiera cruzar el Atlántico en pocas horas a una altura de 12 kilómetros y a una velocidad de mil kilómetros por hora, habría resultado de tan imposible, absurda, grotesca en la época de Colón. Y ahora no. Existen muchas ideas en el mundo de la ciencia que cuando son presentadas por primera vez en gran sociedad, pasan por la misma situación, de tan imposible se antojan absurdas. Pensemos, por ejemplo, en lo que ha sucedido con la ingeniería genética en general. La ingeniería genética parte de descubrimientos realizados a lo largo del siglo XXI que la sede de la información genética es el ácido desoxirribonucleico, el ADN, que se encuentra en el centro de todas nuestras células. Allí se encuentra la información que le dice a una célula cómo comportarse, sola o en grupo. De alguna manera, mágica, el ADN es el que da las instrucciones necesarias para que a partir de una sola célula fecundada aparezca un ser humano completo, hecho con más de un centenar de tipos de células diferentes que realizan funciones extraordinariamente complejas como las que tiene que hacer todos los días el hígado para mantenernos vivos, o el cerebro, o los lóbulos blancos. Son labores muy diferentes y todas están de alguna manera descritas en el ADN. Eso lo averiguamos en el primer tercio del siglo XX. Luego, a la mitad del siglo XX, descubrimos cuáles son los mecanismos generales que permiten que el ADN codifique las instrucciones necesarias para la construcción de proteínas. Fue gracias a este descubrimiento que el conocimiento sobre el ADN dejó de ser un simple dato curioso para convertirse en la base de una tecnología. Empezamos a ver exactamente qué elementos del ADN codifican la construcción de una proteína y pudimos averiguar además cómo es el proceso de traducción de la información del ADN que permite la construcción de proteínas. Y como las proteínas le dan forma y función a las células, para todo, el averiguar algo sobre este proceso es averiguar algo muy fundamental sobre la naturaleza de la vida. Pero bueno, todavía cuando se hizo este descubrimiento no se podía hacer nada con él. Sabemos que algunas personas, como Winston Churchill, por ejemplo, pues se toman todos los días, Churchill parece que se tomaba una botella entera de brandy, es lo que dicen algunas personas, todos los días, además de tomar champaña que le gustaba mucho por las mañanas, comía comida grasosa, fumaba puros, y el caballero vivió más de 80 años con la mente perfectamente despejada. Por eso fue primer ministro en dos ocasiones y en circunstancias difíciles y logró hacer el trabajo muy bien. Hay otras personas que no, que a los 50, 55 años, con un régimen de alimentación mucho más suave que el de Churchill, mueren de un ataque cardíaco por problemas circulatorios causados precisamente por el alcohol y el consumo de alimentos ricos en cierto tipo de nutrientes. Obviamente tiene que haber alguna diferencia genética entre ambos tipos de personas, pero ¿cuál es esa diferencia genética? Y más importante aún, ¿puedo yo quitarle una debilidad genética a una persona para convertirla en fuerza? Pues esto se antojaba absoluta, total y verdaderamente imposible, es más, verdaderamente imbécil el creerlo, considerando la dificultad del problema. La célula viva, lo hemos mencionado en otras ocasiones, es un laberinto increíblemente complejo si lo ve usted a nivel molecular. Estamos acostumbrados a ver dibujitos de células en ilustraciones de enciclopedias o ver fotografías de células al microscopio y se ven unas gotitas con manchitas adentro. Si usted pudiera ver la misma célula que aparece en una imagen de microscopio, pero con... Si usted pudiera hacerse tan pequeño que pudiera ver moléculas individuales y pudiera ver esa misma célula, no podría ver los confines de la célula. Sería enorme, gigantesca y su comportamiento sería absolutamente indescifrable, cuando menos al principio. Entonces, de arranque, el meterse en ese mar gigantesco de moléculas que es la célula, para localizar una, aunque sea grandotota, que es el ADN, y luego dentro de esa molécula que es gigantesca encontrar el punto correcto para cortar un pedacito de ADN y reemplazarlo por otro, pues se antoja absurdo. ¿Cómo le hace? ¿De qué va a fabricar usted un robot molecular que logre inteligentemente meterse dentro de la célula hasta llegar al ADN para que luego camine sobre el ADN y decida, mira, aquí voy a cortar y aquí voy a pegar? Y que además ese ADN lleve... ese robot molecular, perdón, lleve en la espalda un trocito de ADN que es el que va a reemplazar. Es decir, lleva usted... tiene un robot molecular que lleva un trocito de ADN que sirve para fabricar proteínas que cuando se expresan en la sangre impiden que la aterosclerosis llegue a convertirse en un problema de salud grave. Tiene usted una persona que va a ser fácil víctima de la aterosclerosis, va a morir de un ataque cardíaco a los 55 años, etc. Y le va a reemplazar ese gene para que esta persona pueda comer lo que quiera y aún así no desarrolle un problema de bloqueo de arterias. Esa era la idea. Bueno, ¿cómo haces un robot molecular? Que tenga la inteligencia suficiente para identificar al ADN y luego para caminar por encima de él y llegar al punto en donde hay que cortar y pegar. Un robot así tendría que ser escandalosamente complejo para poder entender la molécula de ADN. Primero identificarla, luego entenderla y saber en dónde cortar. Necesitaría micromanipuladores. A la hora de ponerse a discutir la posibilidad de editar el genoma, los primeros escritores de ciencia ficción que jugaron con la idea quedaron en ridículo. No había forma de imaginar. Una maquinaria que pudiera hacer eso. Estaban un poquito en la situación en la que estaba Julio Verne cuando escribió su novela De la Tierra a la Luna y la continuación alrededor de la Luna. La única cosa que se le ocurría a Verne para lanzar gente al espacio era un gran cañón. Es algo patentemente absurdo. Si usted pudiera construir el gigantesco cañón Columbia que describe Verne en su libro, al momento de dispararlo, al momento de dispararlo la bala se evaporaría por el calor y antes de eso los astronautas quedarían inmediatamente aplastados por la aceleración. Es absurdo. Así no se llega a la Luna. Claro está. Ahora ya sabemos cómo. Con una nave en forma de bala como la que dice Julio Verne, con tres personas adentro, así es como se hizo la primera vez, como lo decía Julio Verne, lanzándose desde la península de Florida, casi exactamente desde donde dijo Julio Verne que se haría, y para luego, luego de darle varias vueltas a la Luna, caer casi exactamente en el punto del mar que señaló Julio Verne en su novela. Lo que es imposible en un momento dado puede volverse posible un poquito más adelante. Ah, me faltó otro detalle imposible de la edición genética. Un ser humano está hecho de cien millones de millones de células aproximadamente. ¿Cómo le hace para llegar a las células a las que le quiere cambiar algún aspecto de su funcionamiento? Escuche lo siguiente. Muchas personas tienen que tomar medicamentos para bajar el nivel de ciertas sustancias de la familia de las grasas de los lípidos que pueden favorecer el desarrollo de la aterosclerosis. Por cierto, hace poco, cuando hablé de la atorvastatina, uno de estos medicamentos, dije equivocadamente que servía para bajar la presión sanguínea. No, 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 no. Eso pasa por trabajar tan noche. Este, me equivoqué y gracias por señalarlo. La atorvastatina, que se vende con el nombre del lipitor que se hizo muy popular en su momento y otros medicamentos con una acción similar, las estatinas, ayudan precisamente a reducir el nivel del colesterol malo en la sangre. Otro día platicamos del rollo del colesterol que ha venido cambiando en las últimas, en las últimas dos décadas. Ya no es tan claro cuál es el colesterol malo. Otro día platicamos. Bueno, el caso es que sí conviene bajar el nivel de partículas de colesterol en la sangre, cuando menos ciertas variedades de partículas de colesterol. En un estudio que acaba de ser publicado en una de las revistas de mayor prestigio en el mundo de la ciencia, una de estas revistas que ya tienen más de 100 años de existir y que han sobrevivido por la calidad de los trabajos que publican y por la seriedad con la que seleccionan los trabajos de investigación, un trabajo, le digo, publicado en una de estas revistas se enfoca precisamente en este problema. Nada más en los Estados Unidos hay más de 29 millones de personas que tienen el problema de colesterol malo elevado en la sangre. Bueno, esta situación se puede repetir en ratones. Y, bueno, tiene usted ratoncitos que tienen un alto nivel del colesterol de baja densidad, que es el colesterol entre comillas malo. Otro día aclaramos cómo se está contemplando ahora el rollo del colesterol, pero bueno, estos ratoncitos producen mucho del colesterol malo en su sangre. Bueno, hay una tecnología que se llama CRISPR-Cas. Hemos mencionado su nombre en otras ocasiones y aparecerá el nombre en los títulos de algunos de nuestros audios para que busque esta tecnología que acaba de ganar al premio Nobel, por cierto. Esta tecnología es el equivalente a un search and replace en el mundo de los procesadores de texto. Tiene usted un texto súper gigantesco y quiere localizar una cierta palabra. Necesita una función de búsqueda que sea realmente rápida. Muchas veces cuando está usted buscando una palabra es para reemplazarla por otra. Por ejemplo, escribió la palabra sin acento la reemplaza con el acento en el lugar apropiado. Para eso necesita un complemento para esa maquinaria. Tiene una maquinaria que busca y otra que reemplaza. CRISPR de manera tosca realiza la función de búsqueda de secuencias genéticas específicas. Y CAS es una tecnología que permite cortar en el lugar en donde CRISPR encontró algo y con algunas adiciones puede usted quitar lo que se ha cortado y reemplazarlo por otra cosa. No se trata de robots moleculares complejos sino de sustancias cuya afinidad eléctrica hace que se peguen únicamente en los trozos de ADN que tienen una cierta secuencia. Usted busca cuál es el trocito de ADN que sirve para producir una proteína que hace que a los ratones les dé hiperlipidemia que tengan demasiadas grasas malas en la sangre y esa muestra del de la gene malo que produce esta situación se la pega a la maquinaria molecular CRISPR la hace llegar al ratón ahorita vamos a meternos en los detalles inyecta usted una cantidad similar de sustancia CRISPR y de sustancia CAS son dos proteínas que se obtuvieron originalmente de bacterias que utilizan esta tecnología natural para evitar las infecciones producidas por virus hay virus que atacan a bacterias el sistema CRISPR CAS de las bacterias localiza el ADN viral y lo corta es un mecanismo natural de defensa y un par de damas que bueno ya se llevaron el premio Nobel con gran justicia dijeron bueno pues es que esta tecnología esta situación esta curiosidad molecular con algunos arreglitos me permite a mí inyectar en la sangre de un animalito una sustancia rica en moléculas CRISPR que se van a meter en las células del animalito y cuando logren por accidente llegar al ADN que tarde o temprano lo harán estas moléculas se van a pegar fuertemente las moléculas CRISPR se van a pegar fuertemente en donde se encuentre el gene que tiene exactamente la fórmula que yo le di si una proteína CAS toca a una proteína CRISPR que ya se ha ligado fuertemente a su blanco automáticamente CAS entra en función y corta en ese lugar y reemplaza por lo que tiene en la espalda acuérdese usted que un gen es una serie de instrucciones para fabricar una proteína es como una receta de cocina tiene usted una receta para hacer mal el mole la receta para hacer mal el mole y para hacer bien el mole tiene más o menos el mismo tamaño bueno usted hace un CRISPR y le pega como muestra la receta del mole mal hecho y ese CRISPR cuando por accidente toca al ADN en el lugar donde se encuentra esa secuencia se pega con toda su fuerza y si una proteína CAS que habrá muchas flotando por allí porque usted inyectó muchas toca a la proteína CRISPR inmediatamente corta en ese lugar y reemplaza bueno de pronto con la tecnología CRISPR CAS muchas personas empezaron a decir oye es que con esto podríamos editar genes en el interior de células vivas de un adulto el editar genes en células individuales se podía hacer antes solo que de manera muy tosca no siempre funcionaba bien hacerlo en seres humanos habría sido antiético para conseguir una modificación una sola modificación genética exitosa de un solo gene habría que hacer el ensayo con centenares de óvulos y si esos óvulos llegaban a término a fecundarse y a crecer y toda la cosa bueno no a fecundarse sino a crecer y a convertirse en bebés podrían tener severos problemas genéticos este bueno estos investigadores empezaron por buscar un mecanismo que pudiera hacer llegar las moléculas CRISPR CAS al hígado de los ratones es importante que la edición genética ocurre en el lugar apropiado la receta para hacer la proteína equivocada para el control de grasas en la sangre se encuentra en todas nuestras células pero la gran mayoría de nuestras células tiene bloqueada esa información no sabe fabricar esa proteína las proteínas del hígado sí bueno estos investigadores para no meternos en demasiados detalles lo que lograron hacer fue construir las proteínas CRISPR CAS que es fácil hacerlo ahora ya es casi de cajón no se necesita ser un investigador de frontera para hacerlo solamente una persona con doctorado y el entrenamiento apropiado y las envolvieron en microbolitas de grasa utilizando la misma tecnología general que se está utilizando para fabricar la vacuna de Pfizer que está hecha de bolitas de grasa rellenas en este caso de RNA mensajero bueno se lo inyectaron a ratones estas bolitas de grasa tenían características que las hacen atractivas para el hígado el hígado es un órgano que controla el equilibrio químico de la sangre y con eso el equilibrio químico de todo el cuerpo el hígado está continuamente tomando sustancias de la sangre y las está transformando las células del hígado activamente toman ciertas sustancias de la sangre por ejemplo las moléculas que forman estas microgotitas de grasa que llevan adentro CRISPR-Cas entonces de manera selectiva las células del hígado estaban tomando la mayoría de las bolitas de grasa que habían sido inyectadas en la sangre de los ratones se inyectan estas bolitas empiezan a circular por todo el cuerpo pero casi todas se acaban en el hígado justo donde deberían estar entonces muchas de las células del hígado reciben esta dosis de CRISPR-Cas y la idea es bueno si ya se logró meter dentro de la célula del hígado de los ratones el CRISPR-Cas correcto debería ocurrir la edición y las células deberían aprender a fabricar una proteína que ahora sí controla los niveles de colesterol que fue lo que pasó adivine les inyectaron estas microbolitas de grasa y se redujo el nivel de colesterol de baja densidad en un 57% y los niveles generales de triglicéridos es un nombre genérico para la mayoría del tipo de grasas que encontramos en los alimentos se redujo repito el nivel de colesterol malo en un 57% y el nivel de triglicéridos en 29% y hasta el final del estudio que duró 100 días esos niveles estaban estables 100 días para usted y para mí son muchos para la vida de un ratón es un montón es decir que se pudo seguir hasta que los ratones se hicieron sustancialmente más viejos y el arreglo seguía funcionando es probable que el efecto dure mucho más esta primera prueba involucró una involucró relativamente pocas ediciones en el ADN lo que se consigue es más bien inyectar una gran cantidad de moléculas de ARN y un CRISPR-Cas que está destruyendo a los ARN mensajeros que tienen información equivocada los ARN con la información correcta se quedan mucho tiempo en el interior de las células del hígado y ayudan a producir continuamente la proteína necesaria para hacer para corregir los niveles de colesterol en sangre y de triglicéridos con pequeñas modificaciones esta misma tecnología podría hacer las correcciones genéticas directas en el ADN ese va a ser el siguiente paso y después de eso si la técnica funciona adivine que va a seguir las pruebas iniciales en seres humanos así que dentro de poco es probable que empecemos a ver el desarrollo de una tecnología que va a conseguir algo que se consideraba imposible hacer que de manera natural sin medicamentos el hígado de las personas afectadas con el problema de la hiperlipidemia corrija su propio funcionamiento y comience a controlar de la manera correcta el nivel de colesterol en sangre y esto quizá podría hacerse con una inyección y el medicamento en sí no sería caro no es un medicamento súper especializado y la misma tecnología pero con una formulación diferente podría servir para corregir casi cualquier otro problema genético imaginable cuando menos en principio así que de pronto la idea de editar genes en personas ya crecidas no en óvulos fecundados se vuelve práctica a veces dicen que la ciencia ficción va adelante de la ciencia va viendo más adelante el ejemplo de Julio Verne pero a veces la ciencia brinca por delante de la ciencia ficción se acuerda de la película Gataca excelente en la que se habla de edición genética pero en óvulos fecundados ahora resulta que esa edición podría hacerse en personas ya crecidas en adultos y con una tecnología de bajo costo que no tendría por qué limitarse nada más a las personas con muchos recursos de pronto podríamos empezar a quitar la tendencia cuando una vez que la identifiquemos claro está tendencias a la obesidad al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas enfermedades del corazón envejecimiento acelerado y vaya usted a saber qué más en una de esas hasta encontramos los genes que se descomponen cuando la gente fuma y los corregimos de alguna manera digo esto es pura especulación y en una de esas el fumar dejaría de ser peligroso y se haría realidad lo que aparece en otra película que no es de ciencia ficción es más bien cómica pero algo tiene que es el soñador de Woody Allen se acuerda cuando Woody Allen despierta en la clínica más de un centenar de años después de haber participado en un experimento y el doctor le receta un filete lleno de grasa y un puro quién sabe si seguimos desarrollando tecnología que nos permita controlar nuestra propia genética a lo mejor eso se hace realidad y mucho más dejo con una última idea parece que muchos aspectos por ejemplo de nuestro de nuestra personalidad básica por ejemplo el control de las emociones la inteligencia y nuestra capacidad para resolver problemas cuando menos en parte tienen algo que ver con nuestra estructura genética no sabemos hasta qué punto si esto es cierto podríamos con la misma tecnología y con la misma facilidad prácticamente sin cambios nada más cambiando la formulación de la muestra que se le da a CRISPR para saber en dónde cortar podríamos mejorar en mucho esas cualidades en cualquier persona hay por ahí una película de una persona que toma una droga que lo vuelve súper inteligente ¿sabe usted cuál es? esa película podría volverse realidad y muchas otras cosas en las que no hemos ni soñado siquiera podrían volverse realidad hemos dicho en otras ocasiones que para que la sociedad pueda utilizar de manera responsable el increíble inagotable poder que la ciencia le otorga es necesario que la sociedad discuta entienda y discuta el trabajo de los científicos para decidir de qué manera se va a utilizar ese conocimiento para el beneficio de todos este sería un buen ejemplo gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias